La Fiscalía General de la Nación y los cuerpos investigativos logramos dar captura a cinco integrantes de los pelusos en la zona de Cúcuta. Estas personas eran unos cabecillas importantes de esa organización y allí fue detenido una persona llamada El Calvo, que es el segundo cabecilla de la Comisión Tibú de los Pelusos. Capturamos también una inmensa cantidad de material de guerra, dos fusiles Galil, una ametralladora Minibus, seis pistolas, una granada, trece proveedores para Galil, cuatro proveedores para ACA, seis proveedores para Minibus y una cantidad inmensa de munición que tenían estas personas. Esta operación, denominada Operación Ángel, logra prácticamente desarticular a los pelusos en la zona de Cúcuta y en la zona de Tibú con esta captura. Ahí les dimos un duro golpe y esperamos que en una lucha que estamos continuando ahí en el Catatumbo, próximamente podremos decir que esta organización criminal, este grupo armado organizado, no existirá más en esa zona aledaña a Cúcuta. Muchísimas gracias. Bueno, es una apreciación del gobierno americano, sobre lo cual yo no tengo injerencia de ninguna clase. Además, por tratarse de un asunto de relaciones exteriores, la persona llamada a pronunciarse sería en este caso el canciller Carlos Holmes Trujillo. No, yo no me he reunido con el canciller. Ah, con el almirante Fowler. Con el almirante Fowler hemos tenido muchísimas conversaciones, pero todas ellas tienen un carácter confidencial. Pues lo vemos con buenos ojos, que las personas no ataquen a la población civil ni a la fuerza pública, porque usualmente parte de las víctimas son precisamente la población civil. Nosotros lo vemos como positivamente. La Fuerza Pública trabaja 7 por 24, 365 días al año, lo he dicho en varias ocasiones. ¿He dicho que está en los resultados que estaban presentes en los dos días? No, en un diálogo y en una conversación, ese problema se ha venido resolviendo en el curso del día y yo diría que en el curso de las próximas horas debe estar resuelto con un buen diálogo con las comunidades indígenas. ¿Y esto cuando se va a hacer en el curso de la Fiscalía General de la Nación? A ver, yo quiero en eso reiterar un asunto que he dicho muchísimas veces. Una vez estos hechos ocurren, se vuelve en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Bien por información de inteligencia de las fuerzas militares o de policía, pero eso inmediatamente se vuelve competencia de la Fiscalía General de la Nación. Hay veces me preguntan a mí, y en unas operaciones militares usted capturó unos computadores, ¿qué contenían esos computadores? Yo no lo sé. Nosotros hacemos la operación, metemos esos computadores en la cadena de custodia, son entregados a la Fiscalía General de la Nación y es ella la que comienza a hacer todas las investigaciones. En esto lo remito al Fiscal General de la Nación. ¿Y si usted ha hablado de una medicina de la salud contra las drogas de suerte, que es una de sus elementos de drogas de suerte, ¿cuál es la medicina de suerte, cuáles ustedes lo van a aceptar en la fuerza de suerte? Sí, yo diría que hay un cambio en el enfoque, que es un enfoque sumamente importante. Primero, se requiere mejorar la capacidad de la fuerza pública desde el punto de vista económico, estamos haciendo unos traslados presupuestales importantes precisamente para cubrir ese frente desde el punto de vista financiero. En segundo lugar, no es sólo la erradicación de cultivos ilícitos, es también la destrucción de laboratorios, la destrucción de cristalizaderos. Tenemos en lo corrido del año un 52% de más en estas destrucciones, la captura de precursores químicos que no están llegando para producir coca, las interdicciones en los ríos, especialmente sobre el Pacífico, y la vigilancia aérea sobre el espacio territorial en coordinación con la DEA y con otros países centroamericanos. Toda esa clase de fuerzas seguramente nos producirá unos resultados muchísimo mejores. Del orden de 59.800 millones, alrededor de 60.000. Sobre los asuntos internacionales, se pronuncia el canciller y creo que ya se pronunció. Las cifras de crecimiento de hurtos son alrededor de un 10%, está representada fundamentalmente en teléfonos celulares, es lo que más se está golpeando. Pero hay un delito que tiene gran impacto sobre la opinión pública, que es el de las bicicletas. Somos conscientes de ellos. Del año pasado a este ha habido un incremento del hurto de bicicletas del orden del 3%. Le digo de memoria el dato, pero creo que han sido hurtadas en lo corrido de este año 3.304 bicicletas a la fecha de corte que hicimos, que si bien es un delito de impacto, no es nunca similar al de los teléfonos celulares que tiene a la fecha una cifra cercana a los 70 mil teléfonos. Muchísimas gracias.